Si quieres bailar el tronco, búscate una buena pita Si quieres bailar el tronco, búscate una buena pita Y tener buena moneda, si quieres mujer bonita Y tener buena moneda, si quieres mujer bonita El tronco, el tronco, el tronco baila con pita La mujer para que baile, hay que tener la platica El tronco, el tronco, el tronco baila con pita La mujer para que baile, hay que tener la platica Eso le pasó a mi compa, en un pueblo en la sabana Eso le pasó a mi compa, en un pueblo en la sabana No tenía plata ni pita, y se quedó con la gana El tronco, el tronco, el tronco baila con pita La mujer para que baile, hay que tener la platica El tronco, el tronco, el tronco baila con pita La mujer para que baile, hay que tener la platica La mujer para que baile, hay que tener la platica